Pues como si lleváramos tres derrotas, olvidándonos del partido anterior, intentar aprender el máximo de ellos, independientemente si se gana o si se pierde, y seguir creciendo para preparar el siguiente, porque además tampoco hay mucho tiempo para disfrutar o lamentarse del partido anterior. Bueno, ya estamos habituados, venimos de un viaje de 10 horas de vuelta de Cerdeña, la anterior salida también fue a Galicia, que son viajes largos, pues a recuperarse primero y a prepararlo porque será un partido muy difícil otra vez. Pues dar nuestra mejor versión, es un recién ascendido, pero tiene jugadoras por dentro muy físicas, es un equipo complicado, es un equipo complicado, encima en su ambiente va a ser un partido muy difícil, porque es un equipo que lleva muchos años luchando por jugar en Liga 1, lo ha conseguido, el público llena el pabellón, tienen jugadoras que están contrastadas en esta liga, con lo cual aunque es un recién ascendido y todavía no ha conseguido la victoria, es un partido muy complicado por el nivel del equipo, por la atmósfera que vamos a vivir, por el desgaste que llevamos, entonces tendremos que dar nuestra mejor versión otra vez. ¡Gracias!